Aquel Puñadito de arena Que juntos sacamos del mar Guardo, pues recuerdo la dicha Que Dios en las olas mandó Aquel Puñadito de arena Que juntos sacamos del mar Guardo, pues recuerdo la dicha Que Dios en las olas mandó Auroras en las playas de tela En cantos de mi Honduras querida Sufro, porque el tiempo se ha ido Y con él he perdido La ilusión más hermosa Que en mi vida forjé Auroras en las playas de tela En cantos de mi Honduras querida Sufro, porque el tiempo se ha ido Y con él he perdido La ilusión más hermosa Que en mi vida forjé Aquel Puñadito de arena Lo guardo con gran devoción Pienso que en mi vida forjé Pienso que jamás en la vida Fui 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 Lo guardo con granpo Fui Yendo Do Fui Gracias por ver el video